Mi querido Jairo Calixto Albarrán, ¿cómo viste la cumbre? ¿Cómo viste al presidente? ¿Cómo viste a Beatriz? ¿Y cómo viste a la oposición? Pues mira, yo por principio siempre sacudo por no barrer, porque eso es lo que uno se plantea de entrada. Pero yo ya me imaginaba ya a Xochitl Gálvez yendo a levantar un acta en contra del peso mexicano por andarle ganando al dólar. Entonces, es una cosa de absurdos en los absurdos que, mira, a mí me da mucha risa. Yo sé que mucha gente se pone de nervios, pero la verdad es que me da mucha risa lo que dicen y cómo la realidad, pues ya ves cómo es la realidad, ¿no? Es terca. Entonces la realidad los contradice, ¿no? Todos estos nos tragamos de a peso, ¿no? De que ahorita estaríamos a 80 pesos el dólar, ¿no? Y casi, casi rezaban y le salió mal, porque evidentemente este tema del dólar, ese tema de la acumulación de capital en la bolsa mexicana de valores, o sea, no solamente ganó la bolsa en un día, sino que ha acumulado capital, lo cual es otra cosa más importante. O sea, incluso en el mismo territorio del capitalismo salvaje se están ganando espacios y por más que grite Claudio 3X González, todos los días en su tweet, no, nos estamos muriendo de hambre, o sea, nos estamos, papá, ¿no? Y todos sus equitos, todos los paleros de Alarraqui, los paleros de Sheridan, todos están gritando. Cuando tú ves la realidad, dices, claro, no es la jauja, evidentemente, todos tenemos problemas para cosas, ¿no? Pero no es lo otro, no es el atraco en despoblado que veíamos. Lo dijo Gela muy bien, el tema de las vacunas. Yo siempre he dicho, si hubiera estado un panista, un prista, en medio de la pandemia, es muy probable que muchos de nosotros no estaríamos vivos, no se diga una población más desamparada, porque si vendían las pruebas COVID en las delegaciones panistas, aquí en Coyoacán, o allá en la Benito Juárez, ahí en la sede del cártel inmobiliario, imagínate lo que hubieran hecho con las vacunas. No, hombre, o sea, el mercado de vacunas hubieras negro, hubiera estado espeluznante, se lo hubieran robado. Bueno, ya sabes, esa historia no es difícil de imaginar. Entonces, la economía ha crecido, ha tenido... Mira, mira, la OCDE no le vamos a acusar de ser un órgano comunista ni socialista. Y su líder es el ángel de la dependencia, ¿no? Mejor conocido como el ángel de la dependencia. Entonces, pues, si es que tiene datos duros, los datos concretos, ¿tú crees que se los van a inventar? Pues no, la economía está funcionando por una multitud de razones, porque, pues, evidente, como ya les anunció Gélez en muchos sentidos, pero es eso, pues, ha hecho bien el trabajo en esa parte. Hay cosas que no están bien, pues, por supuesto, pero esto va avanzando. Entonces, que la oposición no sea capaz, deja ya de tener un poquito de dignidad, un poquito de sentido común, sino por lo menos, ¿no?, plegarse a ciertas cosas y decir, no, pues, aquí la neta sí es cierto, la neta sí está funcionando. Entonces, apuntar sus callones a otro lado, porque ahí lo están desperdiciando miserablemente, ¿no? Y lo vemos en muchos aspectos de toda su intrincada manera de buscarle, como dicen chichis a las culebras, ¿no? Ya lo de la lectura de cómo estaba sentado Trudeau, cómo estaba sentado Biden, ¿no? Y cuando vieron la imagen, ya me imagino la cara de la señora Tijerina cuando vio la imagen de todos metidos en el elevador sonriendo. Como bien dijo Horacio, estaban jugando, estaban siendo niños, a sus ochenta años, ochenta y tantos, Biden, Trudeau, todos, estaban jugando. Eso, eso, hecha por fuera todo lo anterior de que se odiaban, de que lo regañaron a AMLO en la bestia, ¿no? De que le dieron manazo. Entonces, eso no se compra. A menos que, yo creo que mañana van a decir que en realidad les ofreció el bolsón de mapimí, ¿no? El, el, este, caleta caletilla o algún otro para que se comportaran bien. No, esto es producto de un trabajo, de una, bueno, de una bonomía, de un buen ánimo, ¿no? De, de, de si vamos a negociar, vamos a, a tener, pues, diferencias, pero, pues, vamos a concentrarnos también en lo que nos une, etcétera. Entonces, bueno, lo todo, tristemente a la oposición, nada le sale bien. Bueno, ni siquiera, bueno, ni siquiera todo lo demás que han venido creciendo, bueno, la manera tan sopilotesca y buitrona con la que se metieron con el tema del metro. No se diga también el mismo estilo de hienas salvajes carroñeras con lo de Ciro Gómez Leiva, que, bueno, ya se vio, fue el crimen organizado. Y no como decían que AMLO había estado agazapado tres días en la maleza esperando a Ciro para venadearlo. ¿Qué es lo que estaban diciendo? O sea, ya vamos de locura en locura. Y cuando ves tú los tuits de, pues, de, de, de la doctora Dresser, los tuits del Chiclicuadri, los tuits de Claudio, y, bueno, de Álvarez y Guasa, que ese de plano ya amárrenlo, quítenlo. Yo no sé quién es el peor, o él o Fox, ya no se sabe. Entonces, tristemente la realidad los echa para atrás y para atrás. Y ahorita se van a concentrar en el tema, por supuesto, de Yasmín Esquivel. Pues ya dijo la, la, la FES Aragón que sí, pues sí, este, fue un atraco despoblado. Me parece que le plagió la tesis a mi licenciado Peña, es lo que se estaba investigando. Pero ahí se van a concentrar y va a saber, va a ser, no, y corran a todos, porque todos, pues, bueno. Entonces, afortunadamente la realidad los pone en su lugar. Afortunadamente las cosas van sucediendo y ellos mismos, de veras, se escupen al cielo y se disparan en las patas y todo les sale, como dirían los clásicos del nabo. Ya nada más les faltan que hace una fiestecita, una fiestecita como la del Cata Domínguez, ¿no? Por eso yo digo que Niurka es la que les lleva todo su pensamiento mágico y toda su onda mamá fufa. Por eso están así. Oye.